En la materia Historia de los Sistemas Jurídicos, tuvimos dos grandes logros con este proyecto. El primero fue la innovación con las evaluaciones elaboradas para los estudiantes, pues recurrimos a metodologías totalmente nuevas, por ejemplo, que los estudiantes elaboraran videos para mostrar cómo debatían sobre algunas temáticas vistas en la materia o la investigación de algunos temas de Historia del Derecho Colombiano que ellos tenían que reflejar a través de infografías para presentarlas a sus estudiantes. Y el segundo gran logro fue construir un cuaderno virtual donde recogimos algunos datos básicos o fundamentales para la comprensión de ciertos temas de la materia que permiten en las clases aprovechar más el tiempo ya para analizar, discutir, investigar, es decir, para llegar a unos niveles de conocimiento más avanzados. Y ambos resultados fueron producto de las reuniones y de las mentorías semanales porque veníamos con algunas dudas, con algunas inquietudes del material que recibíamos semanalmente, pero precisamente en esas mentorías logramos en las conversaciones con Sebastián pues generar estas nuevas ideas, irlas aterrizando, irlas construyendo poco a poco, sobre todo también a partir de la asesoría con los nuevos programas que nosotros pues no conocíamos como PictoChart para el caso de las infografías o en el caso, por ejemplo, del cuaderno virtual que estamos utilizando la aplicación que permite Microsoft Office. Con respecto al rol del estudiante y de los profesores en esta implementación del aula invertida, yo creo que eso es uno de los primeros aspectos que fue necesario entender cómo cambia el trabajo de una y de otra parte y creo que las mentorías fueron muy importantes para darle como sentido a esta nueva modalidad que es nueva para los estudiantes pero también nueva para nosotros como docentes y fue posible observar pues que muchos de ellos lo aceptaron muy bien pero para otros eso implica un trabajo mayor y muchas veces pues no fue tan buena como la recepción por parte de ellos. Sin embargo, creo que vale la pena estas actividades nuevas porque de verdad se ve una apropiación mayor en el entendimiento de los distintos temas evaluados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!